Y lo hizo en casa, de una forma consistente con sus creencias religiosas Algunos managulan serpientes venenosas para probar su fe Otros caminan sobre fuego Demido el aceite a mis demonios, mis panas más serios dan testimonio Vibra la mesa, rayones como muros de la pieza En el infierno la tormenta nunca cesa, no comandesa Entre nubes despejando dilemas y dramas, el lapicero reza La llama de una vela en el contorno de una dama No la igualan ni la crema ni las fresas Vida dame más, soy insaciable, no vivo del quizás Hago mi entorno confortable, hablen lo que sea Se están envenenando, me libero cada vez que estoy fumando Pausas y tácticas desconocidas, causa y efecto de mi estilo de vida Alguna vez la bolsa estuvo vacía Me estaba consumiendo pero no me las creía Cada cual viva lo suyo, no logro ser feliz Por más que me destruyo, voces y murmullos en mi contra Corto la raíz aunque la muerte sea pronta Y no lo afronto, me rayo, me sobran los tachones Divago entre las malas tentaciones Plones, rones y vueltas de la vida Haciendo sacrificios pa' llegar arriba No es tan común como la creencia de que el vino se transforma en sangre Otros caminos en fuego Philip Moyes mató una casa Y lo hizo, mientras observaba ser constitucionalmente amparada Silvestre, naturales celestes Claro, opaco, sol frío, caminando en fuego De ninguna parte así está en Marte ido Te lo juro, tu sonrisa me la guardo Se congela ese momento Chico de nuevo congelado Con esas bolsas mate bajo sus párpados Tardes largas donde solo veo al del espejo No me bajo del espacio La tomo lento en todos los planetas Te veo Se siente el silencio Todo por fuera es tan mute Adorna el humo, peor por dentro Ánimo tumbado, ojo de este vacío Ver nostalgia a la fragancia y no tengo escudo Trazos análogos y tintes fríos Oscura hábitat Saco esto fresco, siempre fino Skinny sad, suena siempre el mismo Peregrino en el ritmo, bro Es que eso es exquisito Esto sube como cohete Llevo la nave en mano al cinema insomnio ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!